¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio que tenemos en Telemedellín Esports de la mano del Team Medellín de Ciclismo EPM y es un programa para poder hablar del ciclismo tanto profesional como aficionado de todas las modalidades y de esta particularidad que es Medellín, su área metropolitana, el oriente antioqueño, toda Antioquia y digamos también en Colombia donde el ciclismo es definitivamente el deporte nacional. Por eso hemos diseñado este espacio para ustedes y aquí tocaremos todo lo que será la amplitud de lo que tiene que ver con el deporte de las bielas. Vamos a saludar de inmediato y me disculpa a nuestro gran invitado que es José Julián El Chivo Velázquez para saludar a los dos hombres que me acompañarán aquí permanentemente y empezamos por Diego Giraldo, él es el comunicador del Team Medellín y a la vez uno de los panelistas que tendremos en este programa. Diego, un saludo, un abrazo y pues bueno, arrancamos este proyecto con todas las ganas y todos los deseos de demostrar lo que es el ciclismo colombiano y el ciclismo medellínense también. Santi, buenas tardes, cordial saludo. Pues digamos que este espacio nace de la necesidad de darle visibilidad al ciclismo entendiendo lo que vos mismo decís, esas particularidades que se dan en esta región, la pasión que genera el ciclismo y no sólo el ciclismo profesional sino sobre todo el ciclismo aficionado. Cada vez es más las personas que practican el ciclismo y vamos a tener de todo. No sólo el Team Medellín, nace digamos de una iniciativa del Team Medellín y Telemedellín, pero adicionalmente vamos a hablar de todos los equipos profesionales, de los referentes, los ciclistas referentes que tenemos a nivel internacional y por supuesto de las diferentes modalidades. Y como decía, hombres de mucha experiencia en la caravana directamente, porque Diego como comunicador debe estar ahí muy pendiente del Team Medellín acompañándolo, y Sergio Restrepo también, un hombre que desde diferentes ámbitos está inmerso en la caravana ciclística nacional. Sergio, un saludo y esperando que todo salga bien en este programa también. ¿Cuáles son tus expectativas? Santi, feliz de estar en Telemedellín Sports, Team Medellín, un equipo, el equipo de la ciudad de Medellín, el equipo embajador de nuestra ciudad en Colombia y en el mundo. Todo, todas las carreras tienen historia, tienen logros, también tienen algunas frustraciones, pero es un deporte que genera mucha pasión, que tiene muchos adectos y que queremos con este espacio llevarles parte de todas esas historias. Como decíamos, no sólo del ciclismo profesional, sino también del ciclismo aficionado y de todas las modalidades, porque también tendremos historias de ciclismo de pista, BMX, ciclomontañismo y obviamente también el espacio para esos rodadores, esos que madrugan día a día por las carreteras de nuestra ciudad. Ahora sí es la oportunidad entonces para saludar a nuestro invitado y aliado en este proyecto de Team Medellín y Telemedellín Sports, José Julián Velázquez, el manager del Team Medellín. Un equipo, profe, con el saludo muy cordial, que ha evolucionado desde 2017, si no estoy mal, ya va para la séptima temporada ya rodando y que se ha convertido en el principal equipo del país y no solamente del país, sino también si vemos el ranking UCI América, tenemos a un equipo que ha dominado en los últimos años este ranking. Profe, un saludo, bienvenido a este espacio y por acá lo tendremos bastante para hablar de ciclismo. Bueno, Santi, Checho, Diego, feliz de haber logrado este espacio. Creo que si no somos los únicos en el mundo, somos de los poquitos equipos en el mundo que en una alianza con Telemedellín tenemos un espacio y un programa propio de ciclismo. La verdad, aquí no es un canal, un espacio para hablar únicamente de lo que es el Team Medellín, no, aquí es para hablar de ciclismo, ciclismo de ruta, de pista, ciclomontañismo, BMX, ciclismo femenino importantísimo, paralímpicos y ciclismo aficionado, el deporte que está de moda. El ciclismo es el deporte de moda en este país, en el mundo y aquí van a tener cabida todos. Oiga, profe, cuénteme algo rápidamente porque usted, además de entrenadores, es muy empresarial. Usted vivió una crisis cuando salió de la Selección Colombia de pista durante muchos años, fue el entrenador de la Selección Colombia de ciclismo de pista de semifondo. ¿Y cómo fue que se le ocurrió, voy a armar el Team Medellín, voy a acudir a la empresa municipal y a decir, es que Medellín es una marca que tiene que salir a diferentes lugares del mundo y mostrar si el ciclismo es una plataforma? Bueno, a ver, la verdad, claro que me dolió, me sigue doliendo todavía el haberme retirado o que me hayan retirado de la selección de pista. La verdad, fueron dos Juegos Olímpicos como ciclista, cinco Juegos Olímpicos como director técnico. En total fueron siete Juegos Olímpicos representando al país, siempre con el ciclismo de pista. Y, obvio, pues lo extraño es el deporte. ¿Le duele la situación actual del ciclismo de pista en el país? Obvio, obvio, se ha perdido, se ha perdido un poquito el norte, la brújula, hemos perdido resultados, porque tenemos demasiado talento en Colombia. Eso es lo que más tristeza me da, no es que no tengamos talento, no tengamos con qué disputarlo. No, la verdad es que hay mucho talento, hay muchos ciclistas, se han perdido aproximadamente cuatro o cinco años de obtener o de seguir obteniendo excelentes resultados. A usted le gusta quedarse quieto, entonces usted mismo empezó a buscar y a idearse cosas para… y salió lo del Team Medellín. Correcto, esto fue una alianza con el municipio de Medellín, le vendimos la idea al INDER, que es el Instituto Municipal de Deportes de la ciudad, al alcalde de su momento le vendimos la idea, todos lo vieron con excelentes ojos y hoy después una administración siguiente, aquí estamos vivos, coleando, dando resultados, pero ante todo, siempre mostrando una cara muy amable de la ciudad de Medellín alrededor del mundo. Precisamente, Santi y Diego, ¿se ha enfocado el Team Medellín en carreras por fuera para llevar esa marca? Claro, yo pienso que el Team Medellín o la marca Medellín, la marca de ciudad, esa marca que tanto queremos, porque para nadie es un secreto que Medellín ha sido una ciudad que pasó por unos años difíciles, pero que nos hemos venido transformando y hemos venido saliendo adelante. Entonces, cuando llega el Team Medellín a un país, es raro que vean una marca de ciudad apoyando un equipo de ciclismo profesional, la verdad es que solamente hay dos o tres equipos profesionales en el mundo que llevan la marca de una ciudad y la gente en un principio siempre nos comparaba o nos reconocía como el equipo de Pablo Escobar, que pues no nos sentimos orgullosos, pero pues Medellín se conoció en los años 90 por toda esa violencia y el narcotráfico, pero ahora hemos estado cambiando y nosotros desde el Team Medellín apoyamos con un granito a esa transformación de ciudad y esperemos que sigamos avanzando. Más adelante hablaremos del calendario que tenemos con el Team Medellín, pero me gustaría, profe, que entráramos en materia porque es una semana ciclística particular, el fin de semana tuvimos la Estrada de Bianche y están en este momento dos pruebas importantes, la París-Niza en territorio francés y la Tirreno-Adriático, donde se han mostrado cosas importantes, por ejemplo, un Team Jumbo-Visma dominador en la primera etapa de la París-Niza 1-2-3, en la cuarta etapa en la crono 1-2-3 también, en la general con Banae, Roglic y Dennis. Y pues hoy una cuarta etapa que tuvimos en medio de, una quinta etapa que tuvimos en la París-Niza con protagonismo colombiano. Miren ustedes, muchachos, ahí en pantalla, cómo ataca a 10 kilómetros de meta Daniel Felipe Martínez, profe, un ataque buscando algo de la clasificación general, pero me parece que el grupo, no sé por qué siempre lleva a Roglic hasta la posibilidad de conectar con hombres que atacan, profe. Bueno, a ver, independiente hoy de los resultados, de cómo van las cosas, yo creo que este año es el año donde vamos a ver un verdadero ciclismo y un verdadero espectáculo. La verdad en los últimos años ha habido o ha existido un dominio total por parte de lo que era el Sky y ahora el Ineos, pero han nacido y han resurgido equipos como el UEA con Pogacar a la cabeza. Lleva 14 victorias en la temporada con esta de McNulty. Como el Jumbo con 4 o 5 estrellas a la cabeza encabezados por Roglic. Luego tenemos el Quistep con Evenpol y a la Filipe, que es un espectáculo. Exacto, y obvio, y sigue el Ineos como uno de los equipos más fuertes del ciclismo mundial. Entonces ya no va a haber una hegemonía solamente del Ineos ganando y controlando carreras, ya va a haber un enfrentamiento de 4 o 5 equipos muy potentes y otros equipos también cazando a través de los errores de estos grandes equipos. El Astana, el Bora, ver lo del equipo de Osorio, el Varey, Victorious, que se han metido en esa pelea. Exacto, este año va a ser un ciclismo demasiado espectacular para uno estar pegado del televisor o del radio. Más al ataque que a rueda. De mucha estrategia, no solamente con un corredor dominando como en la época de Miguel Indurahín o de Lance Armstrong o ahora después del inglés que se me va el nombre. ¿De Wiggins? No. ¿De Wiggins o de Froome? De Froome, que han sido corredores que dominan demasiado, pero no, ahora ya está Roglic, Evenepul, Pogaccia. O sea, ya va a haber, la verdad, va a haber un enfrentamiento a muerte y esperemos tener un colombiano ahí metido. Con un ingreso. Rápidamente, muchachos, qué pena, la clasificación, Diego, por favor, y cuántos colombianos hay en la París-Niza, porque tenemos ya conexión con un invitado muy especial que nos acompaña en el día de hoy. A propósito de París-Niza, ya tenemos un invitado muy especial. Entonces, la clasificación general. Entonces, Roglic, ahí está, 16 horas, 50 minutos, 28 segundos. Simon Yates, tercero, Pierre Latour, cuarto, Daniel Felipe Martínez, que digamos que lo ubica en esa cuarta posición, su buena contrarreloj, porque finalmente Nairo se vio relegado a propósito de la mala contrarreloj que hizo. Bueno, y a propósito de esta París-Niza, pues tenemos en contacto a un ganador de la misma. La ganó en 2017. Podemos decir que es su mejor victoría como profesional, aunque nos ha dado espectáculo desde la Vuelta a Colombia, desde Estados Unidos, País Vasco, Volta a Olgarve, también estuvo en diferentes clásicas. Es un hombre recurrente también en las grandes vueltas. Y se trata de Sergio Luis Henao, quien nos acompaña. Sergio, un saludo muy especial, un abrazo de verdad, y gracias por acompañarnos en este espacio, en este debut de Telemedellín Sports Team Medellín. Y bueno, lo primero que quisiera preguntarte, Sergio, teniendo en cuenta que estamos en el ámbito y en el contexto de la París-Niza, es si justamente escogiste esta fecha, teniendo en cuenta la victoria de 2017 para anunciar ese retiro que nos tiene algunos tristes, golpeados, Sergio, pero que tú tendrás las razones del mismo. Santi, buenas tardes a todos los que acompañan en cabina. Bueno, no, 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 pues casualidad, porque yo ahorita, la París-Niza, con la empresa que conseguían tenados el domingo, y bueno, y a través de eso, pues, la verdad, sale todo esta noticia y bueno, todos los que se encuentran ahora. Sergio, ¿qué tanto, con las buenas, con el buen saludo, con la bienvenida, que ya Santi también lo hacía, ¿qué tanto piensa un ciclista profesional, para los que también igual estamos afuera, vemos en Sergio Luis mucho potencial todavía, decir, no voy más? ¿Qué tan difícil es bajarse de la bicicleta en el ámbito profesional? Mucho, la verdad, pensé que no iba a ser tan duro, no iba a ser tan duro y que iba a costar tanto, pero bueno, en algún momento tenía que llegar, de pronto, como he dicho, se adelantó un poco más de lo que tenía en los planes, a raíz de lo que pasó con el equipo, ¿no? Y realmente, fuera este año, está dando la posibilidad de tener el 2023, 2024, todo, todo, todo. Todo en la vida siempre va a defender la motivación, las ganas, lo que sientas, y realmente todavía hay ganas de eso. Pero lo que fue lo técnico, y no encontrar algo en Europa para este año, pues, como que ya esperé un poco desde este inicio a ver qué podía pasar, pero no, junto nada, nada que me gustara o que realmente se acomodara, entonces eso me dijo que, como que paso a finalizar mi carrera. Sergio, con el saludo cordial, lo saluda el tocayo, Sergio Restrepo. Yo tuve la oportunidad de escuchar la entrevista que le hacía al colega Jairo Chávez, y fue como que un golpe para todos los aficionados al ciclismo, porque lo sentimos con el presente todavía, con todas las capacidades, pero yo me quedé con la sensación de que no fue un adiós, sino un hasta luego. Yo siento como que todavía, por lo que le vemos, por la forma que es, y no sé si uno, pues nadie está preparado para retirarse, pero uno empecé y dice, bueno, si no resulta algo en Europa, me voy a despedir en un equipo colombiano, donde empecé, o hacerlo gradualmente. ¿Lo contempló o todavía la puerta se cerró y le puso llave? Bueno, uno no nos ha cambiado, pero parece que entre Europa, claro que quería terminar mi carrera, ir a Europa, no porque yo he tenido condiciones para que no nos fuese, sino que iba a ir a Colombia y luego ya iba a Europa, descubrí la niña vuelta a Colombia, no sé lo que es el clásico RCN, de las diferentes clásicas de acá, igual que ya tuve esa experiencia, ya lo viví y luego voy a Europa. Realmente, pues como que nunca, realmente, no he ofertas o quedado en puertas abiertas acá para estar en el equipo, pero realmente, por el momento, no me lo he planteado. Y bueno, puedo decir que es algo momentáneo, pero es difícil ya cuando dejas de competir, esperar un año, un tiempo, realmente no es fácil. Profe, es su oportunidad para atentar a Chechi y hacerle cambiar de decisión o enviarle un mensaje también, porque la verdad es que estamos dolidos con un gran corredor como lo ha sido Sergio durante una década, que ha marcado también un rumbo importante del ciclismo colombiano. Bueno, primero que todo, la verdad, triste, triste porque es uno de los corredores favoritos que yo tengo, es un corredor atacante, guapo, berraco y ganador. Muchos hablan solamente de sus victorias en París-Niza, en las carreras, pero la verdad, Sergio es un corredor que el ciclismo no le fue fácil, no le fue fácil, tuvo caídas difíciles, con recuperaciones difíciles, tuvo procesos difíciles que también logró superar, pero, por ejemplo, muy poquitos hablan y que yo pienso que para mí Sergio es el campón olímpico de la ruta de Río de Janeiro de 2012. La verdad, a poquitos kilómetros de la meta se cayó cuando ya iba en fuga y creo que ya era imposible que le entraran. Yo, conociendo a Sergio, era más rápido el sprint que el corredor con que iba en la fuga. Perdimos esa oportunidad de tener un campón olímpico. A Sergio solamente agradecerle por todos los resultados, por las enseñanzas al ciclismo colombiano. Desearle que su vida futura, a donde vaya a estar, sea lo mejor para él, para Carolina, su esposa y para su hijo. Y se va a extrañar, se va a extrañar en el ciclismo, dando guerra, atacando, como muchas veces lo oímos en las carreras. Bueno, buenas tardes, José Julián. Gracias por las palabras y eso. Bueno, yo creo que es parte de la vida, es parte del momento que nos tiene que llegar a todos. Realmente, como repito, no era mi intención porque usted era cansado, porque no disfrutaba de montar en bicicleta, de cuidarme, de hacer las cosas. Bueno, a veces son las circunstancias, los momentos. Obviamente en el ciclismo hay fatiga, hay años mejores, otros peores, pero bueno, lo importante es siempre disfrutar y estar feliz. Entonces, obviamente, como repito, no es una decisión fácil. Realmente pensé que iba a ser más fácil de lo que pensaba de decir adiós. Pero bueno, cuando uno ve mensajes, comentarios como los que hace José Julián, como los que encuentran en las redes, le tocan de pronto un poco más a uno la tígura y ese sentimiento y de lo que de pronto marcó para mucha gente. Sergio, yo nunca me voy a olvidar de aquel 2010. Tuve la oportunidad de estar ahí muy cerca en ese título de Vuelta a Colombia que le devolvió justamente al Orgullo Paisa esa carrera después de mucho tiempo. Y ahí también vi esa gran amistad con un hombre que ha sido un mentor, que en ese momento fue importante para usted y que también es importante para el Team Medellín y para este programa como lo es Oscar Sevilla. Y a él te envía este saludo, Checho Hermano, y también un abrazo de mi parte. Hola Sergio, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Y nada, solamente agradecerte, agradecerte lo que has hecho por el Ticlimo, lo que nos has regalado, esas alegrías, esas etapas, esos triunfos que han sido muchos. Tengo la suerte de haber compartido muchos contigo, de los cuales me siento muy orgulloso. Y sobre todo en el tema personal, la verdad que me siento muy orgulloso de haberte conocido. La verdad que hemos compartido muchos momentos de amistad, de derrotas, de victorias. Y la verdad que siento el regimiento por ti. Creo que nos has dado muchas veces ese ejemplo de superación. Y nada, te desayunos en tu nueva etapa de la vida. Sé que te va a ir muy bien, como todo lo que has hecho. Y nada, sabes que estamos ahí siempre pendientes de todo, de nuestra amistad. Vamos allá de lo deportivo. Así que nada, muchos besitos, un abrazo grande y nos vemos pronto. Chechu. No, yo creo, como lo dijo él, más que un colega. Para mí es un amigo, mi padrino de matrimonio. Realmente, él aprendí mucho cuando compartimos el equipo en Orgullo Paisa. Para mí siempre ha sido un corredor de admirar. Ha sido un corredor de ejemplo. Realmente, la disciplina, el amor. La persona que yo creo que es alguien que me gustaría pensar cuando ya lo veis en previsión. Y cuando la oportunidad de comprar el equipo realmente me cuidó bastante. Me impulsó, me motivó, me dio muchos consejos. Me sacó algunos miedos que muchos podemos tener del momento de ir a Europa, cuando di ese paso. Y nada, Oscar siempre, ante todo, la amistad, el cariño por él, por su familia. Y por lo que ha significado también para el ciclismo colombiano. Yo creo que ha sido también, así sea un colombiano, es uno más. Y es alguien que yo creo que ha cambiado un poco también la forma de correr y de ver las carreras aquí en Colombia. Checho, muchas gracias de verdad por ese contacto desde esta mesa de Telemedellín Sports y el Team Medellín. Te enviamos un abrazo y de verdad que muchos agradecimientos, Sergio, por todo lo que hiciste por el ciclismo colombiano durante este tiempo, de engrandecerlo, de estar ahí, de estar en las grandes vueltas, de ayudar a Froome de tantos momentos de ese duelo en la París-Niza con Alberto Contador y de tantas alegrías que le ha regalado al ciclismo nacional. Éxitos y bendiciones en lo que viene para tu carrera, que no sé qué es. No sé si es por el lado técnico, no sé si te vas a inclinar por otra cosa diferente al ciclismo, pero éxitos y bendiciones de parte de toda esta mesa. No, Santiago, me conoces desde el 2010, cuando gané la Vuelta a Colombia. Y nada, bueno, como he dicho, de alguna forma seguiré vinculado al ciclismo porque esto es algo que ya es parte de nuestra vida o en lo personal es parte de mi vida y es mi estilo de vida. Bueno, se nos va un grande, alguien que ha hecho cosas importantes, como decía José, y empiezan a aparecer también esa generación grande de Rigoberto Urán, por ejemplo, y de otros ciclistas como Nairo Quintana, que ya está, profe, en su última etapa, aunque un corredor puede dar hasta donde da Sevilla en algunas ocasiones, pero empiezan a irse esos hombres que volvieron a dar esa puntada, profe, para el ciclismo profesional colombiano en el exterior. La verdad, tenemos esa gran posibilidad acá en Colombia, que tenemos mucha materia prima, tenemos recambio, pero da tristeza que corredores y personas como Sergio se vayan del ciclismo. La verdad, todos los corredores son diferentes, distintos, pero pues obvio, Sergio le va a hacer mucha falta al ciclismo colombiano y nunca se va a llenar el vacío que Sergio deja, posiblemente llegue uno mejor, pero corredores como Sergio va a ser difíciles tener. A propósito de retiros, hoy, pues que muchas veces estamos en la Tirreno Adriático con una muy buena actuación de Rigoberto Urán y empiezan a hablar, a Rigoberto lo están retirando hace días, a Nairo ya estamos hablando, pero acabamos de detenar a Óscar Sevilla con 45 años, 12 menos que Rigo, 12 menos que Nairo. Ahí está justamente Rigo, Checho a escasos kilómetros de meta, ¿cómo logra conectar? Había una fuga en la Tirreno, la lograron conectar y a 3 kilómetros se vino el ataque ya definitivo de los hombres duros en la general, Checho. Sí, paradójicamente entonces lo asumo, los años y los kilómetros dan esa experiencia y dan esa posibilidad de estar en un deporte en longevo. Total, total, yo pienso que Sergio no se baja por falta de condiciones o por falta de fuerza, yo creo que toma la decisión de retirarse es porque su equipo se termina, se termina en un momento ya muy al final del año donde a Sergio le queda muy difícil renovar un contrato con un equipo europeo, un equipo pro tour, porque ya los equipos estaban full en ese momento. Yo creo que cualquier equipo se quisiera tener un Sergio Luis, lo que pasa es que ya las nóminas estaban full y completas en el momento en que Sergio le llega la noticia de que el equipo se acaba. No es que Sergio se quede sin contrato, es que el equipo donde corría Sergio, que era un equipo pro tour, se queda sin su principal patrocinador y al equipo le toca darle libertad a todos los corredores, pero ya en un momento donde los demás equipos ya están full en sus nóminas. Exactamente, veíamos entonces muchachos en las imágenes la Tirreno Adriático porque observamos al principio del programa a Daniel Martínez y a Nairo Quintana muy bien ubicados en la clasificación general y aquí en esas imágenes de la Tirreno Adriático vemos entonces a Miguel Ángel Superman López apoyado profe por un hombre muy importante que estuvo en el Team Medellín como lo es Harold Tejada, quien lo llevó justamente a esos metros finales pero aquí en la definición un fuera de serie profe. Fuera de serie, Tadek Pogacar y los eslovenos demostrando esa superioridad que tienen Diego en el ciclismo o en la actualidad. Además porque también vemos que en París Niza comanda un esloveno como Primoz Roglic. También es importante sacar lo que decía José Julián al principio del programa como esa variante de tener diferentes cartas que pueden dar espectáculo en las carreras. Antes teníamos un protagonismo muy marcado con Frum ese mismo Frum al que Sergio Luis Henao le trabajó muchísimas veces era su principal hombre, era el que más lo acompañaba, el que lo llevaba pero ahora tenemos un abanico de posibilidades en los diferentes equipos muy amplio con un dominio José Julián de los eslovenos y qué pasa entonces ahí con los colombianos que siempre éramos los protagonistas en esas etapas de montaña y los que eran los hombres a vencer ahora con esos eslovenos. Bueno, ahora esperemos que llegue el Giro, el Tour, la Vuelta que todos le hagamos mucha fuerza a los Nairos, a los Rigos, a Daniel Felipe Martínez que yo creo que es un hombre que nos va a llenar de muchos resultados a Superman López que tenga un excelente rendimiento que se ha adoptado muy bien en el Astana y ahorita con lo que hablaban de Harold, yo creo que... ¿Pasó por el team Medellín? Pasó por el team Medellín, le ayudó hoy a Miguel Ángel y yo creo que no pierde eso que aprendió en el team Medellín el trabajo en equipo. Profe, usted hablaba ahorita del momento histórico del ciclismo que nos está tocando presenciar y vivir y precisamente a comparación de los kilómetros la experiencia que da la edad estamos en un momento también donde los jóvenes un Tadepo, Gachar que está de líder en el estadio Adriático, Renko que Egan haya ganado su Tour a los 21 años, 22 años entonces no sé si sea paradójico o sea un punto de quiebre del ciclismo. No, hay renovación, hay renovación no solamente acá en Colombia sino internacionalmente y el ciclismo cada día nos muestra más opciones siempre pensábamos que el Tour se lo tenía que ganar a alguien o lo podían disputar a alguien cuando estaba pasado los 28 años que hasta ahí nos llevaban una madurez física y mental para disputar una carrera de tres semanas. Hoy ya nos lo demuestran el mismo Egan, Pogacar que son capaces de ganarlo a muy temprana edad. Bueno, pero revisamos rápidamente la clasificación Sergio porque ya... La clasificación general tenemos a Tadepo Gachar del UAE en el primer lugar, en el segundo puesto está Renko Benepoel del Cuidestep a 9 segundos Filippo Gana del Ineos Grenadiers en la tercera posición a 21 segundos y en cuanto a los colombianos Miguel Ángel López está en la casilla 7 a 50 segundos ya metido ahí en la conversación y Rigoberto Urán del Education First a 1 minuto 11, Santi. Profe, muchas gracias por estar con nosotros será habitual invitado por estos lados preparando también su calendario ciclístico en Guatemala, en Panamá, también en Río Negro muchas gracias por esta posibilidad y esta alianza con Telemedellín con Telemedellín Sports que nos permitirá traer lo bonito de este deporte y que va a ser un programa en el que no solamente usted mismo lo dijo la directriz suya es no vamos a hablar solamente del Team Medellín sino del espectro amplio del ciclismo que es algo tan característico y tan hermoso aquí en la capital antioqueña. Total, muchas gracias primero a Telemedellín Checho, Santi, Diego por el espacio y desearle a este nuevo programa que tengamos muchos televidentes que tengamos la inteligencia y la fortuna de comunicar lo que es y cada vez aportarle más al ciclismo colombiano. Bien, vamos a hacer entonces una breve pausa para unos mensajes importantes y al regreso nuestra segunda parte donde también tendremos grandes invitados aquí en el programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín de ciclismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!